Los trabajos de exhumación iniciados en agosto de 2019 en la Fosa Común de Nerva, la más grande de la España rural, han concluido hoy con el rescate de los restos óseos de la víctima número 266 del franquismo en la localidad minera. El hallazgo de una ficha identificativa junto a lo que quedaba del excreto de esta última exhumación apunta a que pudiera tratarse de un minero. Miembros de asociaciones memorialistas, entre los que se encuentran el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva, Fernando Pineda, y el de la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática, José Esteban Garrido, han querido estar presente en esta última exhumación para valorar el trabajo realizado por el equipo de Andrés Fernández y demandar a las administraciones competentes mayor agilidad en la identificación genética, entre otras cuestiones. Estamos aquí hoy en la fosa de Nerva, terminando ya de sacar el último cuerpo, que son en total 266 los que se han sacado de aquí. Habría que recordar que han sido unos pocos años de trabajo permanente, de gestiones, de reuniones, de a veces empezar a sumar y no encontrar realmente lo que se buscaba. El equipo, que es un gran equipo, el equipo de Andrés Fernández y de Cristóbal y sus compañeros, han hecho un trabajo excepcional. Y esto hay que estar hoy muy contentos, hoy es un día importante, porque se culmine este trabajo en que efectivamente, a partir de ahora, vendrá el trabajo de la identificación, que será complicado, porque como están los restos, será muy complicado, pero hay que insistir. Y yo aquí, como ya lo hice así en el Consejo de la Memoria, insisto, para familiares, asociaciones y demás, de que se tiene que dotar la Junta de mucho más dinero la partida de ADN. O sea, no ya en este año 2000, como hemos planteado, 2023, que haga unas transferencias hacia esa partida, sino que en el 2024 tiene que meter ahí mucho más dinero. Tiene que meter mucho más dinero porque aquí antes, hace un par de años o tres, pues se sacaba un resto en una fosa cada medio año. Con la cantidad de fosas que hay ahora mismo abiertas, con la cantidad de fosas que se van a seguir abriendo, esa partida hay que aumentarla bastante si queremos que esas pruebas lleven a algún puerto. Sabemos que es muy complicado, por las condiciones en las que están los restos, pero hay que seguir insistiendo, porque con que se descubra y se consigue identificar a uno, ya hemos triunfado. Así que yo creo que hoy es un día histórico para esta comarca de la Cuenca Minera del Río Tinto, que fue tan represaliada y que fue tan machacada por los elementos de la dictadura y del fascismo. Así que esa es la valoración que hacemos desde la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática y desde la Asociación Memoria Libertad y Cultura Democrática, que es la que organiza todos los actos, junto con la coordinadora de la Cuenca Minera, los actos de homenaje a la columna minera en cama, 19 de julio, que allí ya estamos invitados. Y ya para terminar, quisiera recordar que hoy hace un año que falleció el gran compañero Juan Barba. Bueno, hoy es un día de satisfacción, porque es un día donde se siente por fin algo de alegría, de que el trabajo, el mucho trabajo de mucha gente durante muchos años, pues al fina termina dando frutos. Y yo creo que en la provincia de Huelva el mayor fruto, hasta ahora el primer fruto grande conseguido, es que hoy podemos hablar de que, aunque creo que siempre nos quedaremos cortos, de que en el cementerio, en las fosas comunes del cementerio municipal de Nerva, que es el centro de la Cuenca Minera, políticamente hablando siempre, el centro donde nació la lucha por la igualdad, la libertad y la solidaridad de todas las personas, en este centro hemos conseguido ahora, ahora mismo hay, que sepamos, 266 cuerpos de víctimas mortales ocasionadas por el fascismo franquistas. Y eso es una gran alegría. Los datos que tenemos nosotros, en cuanto a datos, es que solamente documentados hay 333, o sea, nervense, fusilados o asesinados. Y, sin embargo, aquí ya hemos encontrado 266. Sabemos que faltan muchísimo y a eso hay que unirse, a los que nos faltan, aparte de con nombre y apellido, nos faltan también otros muchos, que tenemos documentación de desconocidos, que no sabemos ni de dónde son, ni de dónde los trajeron, pero están enterrados en Nerva, en Río Cinto, en El Campillo, en Salamea, etc. Y eso ocurre en toda la provincia, porque además, sabemos ya, lo tenemos demostrado, en todos los ayuntamientos tenemos cementerios llenos de fosas y en algunos incluso, donde no hay nadie enterrado en esa fosa de ese propio pueblo, sino que ha habido que buscarlo en otros pueblos. Tenemos el tema de San Juan, que hace unos días descubrimos nueve más, y eran todos de Bea. ¿Por qué? Porque los de Bea los llevaban a San Juan un grupo y otro grupo a Triguero, y los de San Juan los llevaban a Huelva, etc., etc., porque lo que pretendían es que sus propios familiares no supieran ni dónde estaban. Entonces, para nosotros hay una gran alegría. Nerva, yo creo que ya está en la mitad del camino, a pesar de que hay 266 en la mitad del camino, y eso es mucho. Tanto el director del equipo de arqueólogos, Andrés Fernández, al que el Ayuntamiento de Nerva concedió en agosto de 2022 el galardón Torre de Nerva, como Cristóbal Alcántara, uno de sus integrantes, han destacado las peculiaridades con las que se han topado en la fosa nervense, como la acidez del terreno minero, el gran número de restos óseos pertenecientes a mujeres, al menos una quinta parte, y los evidentes signos de violencia extrema con las que se ensañaron los verdugos. Bueno, pues ponemos, no un punto final, pero un punto y aparte a falta de marcar o de dignificar el espacio. Un proyecto que técnicamente os daba la primera picada en 2017, haciendo esas catas para localizar, aunque estaba en la memoria colectiva nervense, estaba en marcar la fosa, muy bien marcada, porque bueno, después de haber hecho los trabajos arqueológicos, la marcación física que se hace en los años 80 coincide con las zanjas que abrieron allá por el 36. Dicho esto, hacemos las catas, se presentan proyectos a las distintas administraciones, basándonos en los protocolos de sumaciones tanto de la Junta como del Gobierno Central. A partir de ahí, pues ese proyecto valorado, donde ya teníamos la premisa de que se podía realizar una, a pesar del estado de conservación nefasta que tienen los restos, se podía hacer una sumación individual con garantía. Y en el día 2019, pues empezamos, como digo, a sumar de forma individual las distintas fosas. Hablamos de la fosa de Nerva, pero como ya sabemos, está más que recogido, que pilla toda la fachada, derecha, izquierda, norte y sur, obviamente, que son los nombres que le hemos dado a esta fosa. El año pasado terminábamos la fosa sur, donde recuperábamos 85 cuerpos y hoy estamos sumando el número 181. Volvemos a incidir, ¿no? En el, digamos, que de esas 266 víctimas, casi la quinta parte podría, bueno, son mujeres, digamos, como ya hemos dicho que estamos por encima de la media. Ya se llevaron muestras al laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada, que a la espera, bueno, pues están esperando que terminamos esta última cuerpo para pedir cita y hacer la recesión. Coincide también, vamos, el tiempo no ha puesto tal que me gustaría nombrar a Juan Barba, que fue la persona que, digamos, personalmente me llama, una llamada telefónica para, en una jornada. Llego a Nerva, bueno, ya se habla del tema de su mano. Y coincide, bueno, que nos dio físicamente hace un año y las coincidencias y coincide que hoy es su aniversario y, bueno, pues también algo simbólico de recuperar y su muerte, pues sería por esta hora, entre las 12 y las 1 es cuando recibimos el equipo técnico la llamada o la notificación de Marisa que nos dejaba de envida. Y, bueno, también un reconocimiento a la voz que, o le impulsó, digamos, entre comillas, como coordinadora de un grupo memorialista de aquí de la Cuenca. Y también, bueno, pues esas palabras de agradecimiento, a pesar de ser un proyecto que ha sido arduo, tedioso, por la complejidad técnica que tiene esa que es esto, pero, a la vez, nos sentimos nervense, o parte de nuestro corazón es nervense, por el trato, ¿no?, de los acuedos y los hospitalarios que ha sido Nerva con nosotros. Y, personalmente, y, bueno, y también lo hemos hablado, los compañeros, tanto Cristóbal Alcántara, Maribel Brenes, José Carlos Escalante, que han sido el baluarte de hacer posible llevar este proyecto a, en el punto en el que estamos. Y, gratificante, personalmente, por, decíamos, recuperar una de las mayores fosas, eh, que se encontraban en el suelo andaluz y español. Y van a tener ese entierro digno, que es lo menos que, a forma de reparar, pues, la justicia ya sabemos que hoy día, después de tanto, de casi 90 años, pues, no la... a los verdugos no se les va a dar esa justicia, pero, bueno, el saber qué pasó, cómo pasó, cómo se encuentran los restos, la cantidad de objetos personales, la historia de vida que cada uno de los cuerpos no han ido narrando con el estudio antropológico y con los objetos personales. Y, en verdad, bueno, pues, un día de emociones contrapuestas por los sentimientos que tenemos del trabajo, lo arduo, pero, a la vez, eso es lo reconfortante de haber terminado el proyecto de sumación después de cinco años y medio, desde que damos con la primera pica, aquí en la fosa de Nerva. Los trabajos que hemos realizado aquí en la fosa de Nerva han sido, sin duda, de los más complejos que hemos hecho hasta ahora. Y digo de los más complejos porque a la dificultad de añadida de cualquier fosa, donde encontramos cuerpos unos sobre otros, ¿no? Esa superposición de brazos, de piernas, de posiciones inverosímiles, ¿no? Tirados boca arriba, boca abajo. A eso, digo, se añade también el tipo de tierra, de terreno en el que estamos, ¿no? Que afecta mucho a los restos, que hace que se pierdan, pues, materia ósea bastante y, además, también implica que el trabajo lo tengas que hacer desde una mayor concentración, ¿no? La complejidad hace que te tengas que desenvolver mucho más en este tipo de trabajos. Eso no ha restado a que se haya podido realizar la individualización de hasta 266 cuerpos, que, como digo, no ha sido una tarea fácil, pero que se ha podido hacer y con esa garantía que, bueno, que vamos a reflejar en el posterior informe y que, como digo, plasma todo este trabajo tan duro durante todo este tiempo. A pesar del estado en el que los restos estaban, al encontrarse, como digo, en una situación que no era la maidonia, ¿no?, para realizar este tipo de trabajo, a pesar de que los cuerpos estaban en un estado, pues, malo, hemos podido documentar lo que es fracturas en las extremidades, como puede ser en los brazos, en las piernas y, además, también muestra violenta, como son los disparos, ¿no?, que hemos podido encontrar en casi, en un número de cuerpos bastante elevados. Se han encontrado, como digo, proyectiles de arma corta, de arma larga y a esos impactos en los huesos y, además, también la propia postura de cada cuerpo es en sí mismo un acto violento. Hemos encontrado cuerpos, como hemos dicho, pues, boca abajo, de lado, con posiciones que adopta el cuerpo, fruto de ese trato que los verdugos les daban, que, bueno, que, sin duda, era algo bastante malo. Junto al estudio que hemos realizado desde la intervención arqueológica, pues, se documenta en cada ficha, también, los objetos que acompañan a cada víctima y es importante destacar esto porque te acerca mucho más al perfil de cada víctima, ¿no?, de cada individuo, como los llamamos, porque lo humaniza mucho más, incluso, que el propio cuerpo. Hemos encontrado de todo tipo, desde peinetas a pendientes, que, bueno, que seguramente pertenecían a estas mujeres, que también fueron asesinadas en la fosa de Nerva, también monedas, que son, no indica, por ejemplo, que no fueron registrados, ¿no?, que simplemente eran fusilados y arrojados, además de, bueno, lo más común son la botonería, la hebilla, los zapatos, en fin, y eso, como digo, te acerca mucho más a la víctima. Si tiene lápices o, incluso, algún bolígrafo, pues, muestra que, obviamente, sabía escribir. También hemos encontrado lentes que te acercan a esas personas, como digo, gafas, que, bueno, no es habitual tampoco que alguien llevara ese tipo de objetos encima, mecheros también, muchos, de distintos tipos, en fin, ha sido, en ese sentido, Nerva ha sido bastante rica en ese objeto. Tampoco han querido faltar algunos de los familiares que en la primavera de 2021 dejaron su huella genética, con la esperanza de encontrar a sus antepasados desaparecidos en plena Guerra Civil Española, como son los casos de Pili y Miguel. Ambos han valorado de forma muy positiva los trabajos de exhumación realizados en Nerva, para que los restos de sus familiares, por fin, puedan tener un lugar digno para su descanso eterno. Bueno, pues, para mí, personalmente, como familiar de víctimas de Nerva, mi familia, todos mis mayores son de aquí de Nerva, para mí representa una alegría y una satisfacción que por fin se pueda dar, por fin y quitado el proceso de la exhumación de las fosas comunes, porque, bueno, para los familiares, digamos, nos supone una gran satisfacción en el sentido de que, por fin, pues, vamos a poderle dar un descanso digno a los restos óseos de nuestros queridos familiares y poder tener un lugar donde poder hacerles el duelo, poderles traer unas flores, poderles hacer un homenaje. Yo creo que estas personas merecen un gran homenaje porque cayeron por defender las ideas de las libertades y de la república que hoy, afortunadamente, pues, disfrutamos todos los que estamos aquí en este país y tenemos que seguir defendiéndolas porque, bueno, la amenaza fascista está ahí, están repuntando nuevamente, como todo el mundo sabe, y hay que hacer una defensa cerrada de este proceso porque no es posible que todavía en este país haya muchas fosas comunes donde todavía no se han empezado ni siquiera a trabajar y es preciso ya por fin cerrar este capítulo porque el tema de la memoria es imprescindible para que avance este país por la senda democrática. Pues, que nunca tarde si la dicha es buena. Con eso nos tenemos que conformar a la familia, con que se reconozcan las injusticias que hicieron y que no volvamos a caer en ese bicho, es lo que siento. A pesar de que yo sé que mi tío estaba aquí, puesto que son las primeras víctimas que cayó y una historia muy triste que ya la hemos contado muchas veces. Él cayó como muchísimos desgraciados y ya está empezando a vivir. Son 27 años recién cumplidos, por odio y enemistad, no por política. Para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, con estos trabajos de sumación, se ha deconstruido parte de la historia más terrible vivida por los nervenses que fueron masacrados por los fascistas en el 36. Familiares y asociaciones memorialistas de la comarca, de la provincia, la asociación de camas, están hoy aquí concentrados, pues terminando los trabajos de sumación de esta fosa común. Han sido ellos los que espontáneamente se han concentrado hoy aquí porque es un hito más, ese hito es esta finalización de la sumación y otro más que es el que hoy, hace un año, que nos dejó Juan Barba y creo que era muy merecido el que la gente de la memoria estuviera hoy aquí y le hagan este pequeño homenaje a Juan y, por supuesto, a los fusilados en la guerra. Esto no tiene otra pretensión, nada más que dar a conocer esta finalización de los trabajos y dar a conocer el trabajo que hizo Juan Barba en este pueblo para conseguir esto. Como digo, hay familiares, hay asociaciones, hay gente que se ha acercado aquí porque quiere estar este día porque la pretensión ha sido cumplir con la ley de memoria. El equipo capitaneado por Andrés Fernández creo que ha hecho una labor ingente, ahora va a seguir probablemente con las fosas de Río Tinto y esto, como he dicho siempre, es la verdad de lo que había y la verdad que hemos encontrado es que hay 266 restos humanos en estas fosas masacrados por el criminal acto fascista del golpe de estado del 36, que aquí no hubo guerra civil. En Nerva no hubo guerra civil, en Nerva solo hubo una matanza de nervenses por parte de las tropas fascistas y ese es el motivo por el que esta gente, que hoy intentamos dignificarlo, aunque nunca perdieron esa dignidad y por eso están aquí, pues el motivo por el que hoy están aquí concentrados todos, estamos concentrados hoy gente de la memoria, sin ninguna otra pretensión que ver que estamos finalizando, que hemos deconstruido la historia y que ahora vamos a poder seguir pues dándole esa sepultura digna digna que todos queremos para nuestros familiares. Valorar sobre todo el trabajo de la familia, el trabajo de las asociaciones, porque sin el empuje de esta probablemente las conciencias políticas no se hubieran movido lo suficiente como para hoy poder decir que hemos culminado con la sumación de todas estas nervenses y nervenzas que fusilaron en el 36. En similares términos se ha pronunciado el que fuera alcalde comunista de Nerva, Ricardo Gallego, cuyo bajo mandato comenzaron a realizarse los primeros trabajos de adecentamiento en la fosa a comienzo de la década de los 80. Venga, pues mira, me ha recordado efectivamente, no era necesario recordarlo, de que en el 81 empezamos nosotros, cuando todavía no había legislación positiva en estos aspectos de ver las barbaridades que se hicieron, empezamos efectivamente a acordar y a desfuntar estas tumbas. La valoración que hay hoy de mi parte es que a pesar del tiempo que va pasando, más duele. El ver las barbaridades que hicieron ese ejército, ese queipo de llano que estaba en la capillita de la iglesia, como si fuese un héroe, como si fuese yo no sé qué, y que aquí vemos cómo mataban a la gente, cómo mataban a las mujeres, a los hombres, sin haber hecho absolutamente nada. Y van saliendo cuerpos cuando la noticia de 266 que se han encontrado hasta ahora, eso es en ninguna parte de España seguro, bueno, en las grandes ciudades pues sí lo habrá, pero la barbaridad que se hizo aquí en Nerva, en la cuenca minera, no tiene parangón. Y yo lo que sí pediría, si lo que me escuchan, esos historiadores que son de Nerva, deben de sacar esa realidad a la calle, debe de expresarse lo que aquí pasó con toda la crudeza que conlleva esto que se hizo aquí, porque duele, duele muchísimo. Yo cuando vengo por aquí, que vengo siempre a la celebración, la celebración por decir largo, la rememoración de esa fecha, es que es un dolor, es una impotencia, y revisar la historia, y cómo esta gente han podido estar. Esta cuenca tiene que sentirse orgullosa de los que están ahí, porque con una generosidad innata, no pelearon, sino que pusieron su saber, su conciencia, su trabajo, en busca de la libertad de esa república que se nos fue. Pues aquí en Nerva, en la cuenca, no se mató a nadie de derecha, por decirlo de alguna manera, se preservó su vida, y después vino lo que vino. Esto será el colofón de descubrir lo que hay, pero que no se nos olvide nunca, que no se nos olvide nunca, porque si no, nunca conviviremos en libertad. La última deshumación de la fosa común del cementerio de Nerva ha venido a coincidir en el tiempo con el primer aniversario de la muerte del que fuera fundador y presidente de la Asociación Memorialista de la Cuenca Minera, Juan Barba Robles, principal impulsor de los trabajos iniciados hace seis años con la señalización y delimitación de la fosa, que finalizan con la recuperación de los últimos restos óseos de la víctima número 266. Precisamente, dos hermanos de Barba, Andrés y Julio, acompañado por todas las personas que han presenciado en vivo esta última exhumación, han sido las encargadas de trasladar la caja con estos últimos restos al lugar donde guardan los del resto de víctimas a la espera de que los cotejos de ADN los puedan reunir con sus familiares algún día no muy lejano.